Y esta es la fama en un minuto. Dana Paola se pone el pelo blanco y azul. Y así se ve a Araceli Arámbula de Pompas. Y así juega fútbol el hijo de Sandra Echeverría y de Leonardo de Lozano. Concentrado. El jugador está concentrado. ¡Bravo! Alessandra Rosaldo, la esposa de Eugenio Deves, comparte su difícil trabajo como mamá de Aitana.